Bienvenidos a otro nuevo vídeo para videotutorialesonline.com Hoy vamos a explicar la instalación de Jomla 1.7, la nueva versión de Jomla en versión estable. Bueno, lo primero que debemos hacer, como siempre, es descargarlo. Para ello vamos a ir a jomla.org y vamos a pulsar el botón Download. Una vez aquí, podemos venir a la sección de descargas y pulsar sobre el zip de esta, de la versión 1.7 Full. Si queremos hacer una actualización del 1.65 al 1.7, descargaremos esta. Ya os explicaré cómo hacer la actualización. De momento, como os he dicho, descargamos este. Y bueno, tendremos un paquete que va a ser este. Yo, como podéis ver, ya lo tengo metido en el servidor web, en la carpeta Jomla 17. Y bueno, vosotros debéis hacer lo mismo y ya no voy a perder tiempo en hacer esto, porque, bueno, lo tenéis en algunos videotutoriales que hay por ahí en la página web. Y bueno, es muy sencillo. Por lo tanto, vamos a empezar desde aquí y vamos a extraer aquí los ficheros. Decir gracias a José Rodenas que me ha permitido poner de base de mis vídeos sus sesiones. Podéis encontrarlas en la página web happyhouse.es. Y bueno, muchas gracias a José Rodenas por este detalle. Y bueno, espero que os gusten sus sesiones y que os paséis por su web a descargaros alguna de sus sesiones. Bueno, continuamos. Una vez ya tenemos todo descomprimido, vamos a phpMyAdmin. Que bueno, también tenéis en vídeos cómo se puede acceder, etcétera, etcétera. Vamos a crear una base de datos llamada Jomla barra baja 17. Pulsamos sobre crear. Y ya tenemos creada, ¿vale? Ahora vamos a localhost Jomla 17. Pulsamos enter. Y nos aparecerá el instalador oficial. Marcamos la opción español. Pulsamos sobre siguiente. Nos comprueba las diferentes versiones de las cosas que tenemos que tener. Y bueno, aquí nos muestra dos errores. Mostrar errores está activado y debería estar desactivado. Y registros probables debería estar desactivado, pero está activado. Estos dos errores no me van a sugerir ningún problema. Porque lo tengo configurado así por otros temas. Si os aparece algún problema en esta parte de aquí superior o en esta parte inferior y queréis solventarlo podéis escribir algún comentario en los vídeos o en la página web videotutorialesonline.com y os lo seleccionaré. Pulsamos siguiente. Aceptamos los términos de Jomla, de la licencia. Pulsamos siguiente. Bueno, ahora vamos a escoger el tipo de base de datos que en este caso es MySQL. El hospedaje localhost porque lo tengo en mi propio ordenador. En caso de que estuvierais en otro ordenador pues deberíais poner la IP o lo que fuera. El nombre de usuario tengo root. La contraseña la marcamos. El nombre de la base de datos la acabamos de crear. Jomla 17. Barra baja 17. El prefijo de las tablas, bueno, pues tiene este. Si queréis ponerlo, lo ponéis. Lo ponéis lo que queráis. Haced lo que más... No os va a influir en nada, la verdad. Proceso para una base de datos antigua. Si existiera esta base de datos anteriormente, en MySQL, en el servidor, aquí, ¿qué queremos hacer? Respaldarla, o sea, hacer una copia o borrarla. Bueno, como yo no tenía ninguna, pues dejamos en respaldar y se acabó. Pulsamos sobre siguiente. Configuración del FTP es, como pone aquí, es opcional y podemos pasárnosla. En este caso nos la vamos a saltar y más adelante os explicaré cómo configurarla para poder subir archivos a vuestro servidor desde el propio Jomla. Pulsamos en siguiente. Bueno, la configuración, nombre del sitio, pues vamos a poner prueba vídeos. Configuración avanzada, bueno, esto lo vamos a configurar también más adelante. De momento vamos a rellenar los campos obligatorios. Su correo electrónico, jsanchezmartin.com Nombre del usuario de administrador para entrar en la parte de administración del sistema admin y vamos a poner el contraseña, por ejemplo, prueba. La volvemos a repetir y ya está. Esto nos sirve para, si queremos que se nos instalen automáticamente datos de ejemplo en la página para comprobar el funcionamiento. Yo no los voy a instalar porque os voy a hacer un ejemplo desde cero. Si queréis instalarlos, podéis instalarlos y luego podéis realizar otra instalación en otra carpeta que no sea Jomla 17 para tenerla una con todos los datos de ejemplo instalados y otra sin los datos de ejemplo. Bueno, pulsamos en continuar y ya lo tenemos configurado. Nos dice que debemos eliminar el directorio de instalación para que nadie nos pueda estropear nuestra instalación. Por lo tanto, vamos aquí. El directorio de instalación. Suprimir. Sí. Y ya tenemos instalado el sitio. Pulsamos Control a la vez que pulsamos en administración para que nos abra otra ventana y en esta pulsamos sobre sitio. Como veis, ya tenemos instalado. Está vacío, como podéis observar. Y en la zona de administración entramos con Admin y Prueba, que es lo que hemos dicho anteriormente. Pulsamos en Login. Y ahora estamos dentro de la zona de administración de nuestra web con Jomla. Bueno, pues esto es todo por este vídeo. En los próximos vídeos iremos viendo cómo podemos configurar varias opciones de Jomla, hacer la configuración general, etc. Espero que os haya gustado. Por favor, comentad o apuntad estos vídeos en YouTube y en mi página web videotutorialesonline.com Muchas gracias.